El actor estadounidense Silvester Stallone mostró por primera vez al público su faceta de pintor durante la exposición de 36 pinturas en el Museo Ruso de San Petersburgo. La exposición titulada Silvester Stallone, pintura desde 1975 hasta la actualidad, se inauguró en el Castillo de San Miguel, donde estará hasta el 24 de enero del 2014. La muestra ha suscitado fuertes protestas en algunos sectores de la izquierda, como el Partido Comunista de Rusia, que ha exigido su prohibición e incluso iniciar un caso penal contra Stallone. Me encanta el arte más que nada en el mundo, excepto mi familia, y no puedo imaginar un ambiente más artístico de lo que soy en este momento.